¡Buenos días, compadre! ¡Buenos días! ¿Listo para la milpa, compadrito? Sí, pues, seguro. ¿Listo? Mire, compadre, cuántos desastres va tras uno, otro y otro y otro. Sí, hombre milagrito, que huracanes, terremotos, los volcanes, si es la de nunca acabar usted. Pero un desastre para mí, también es cuando la milpa se me arruina. También cuando mi mujer no me deja entrar a la casa. A saber qué le hace usted, compadrito. Desastre es no tener qué comer. Pues mire, compadre, si un desastre es cuando se despierta el volcán y se pone bravo. O también cuando la tierra se abre. Es que esta naturaleza sí que nos castiga. Miren, compadres, estos no son desastres naturales, sino fenómenos naturales. ¿Qué me dijo, comadre? Yo no he dicho nada, compadre. ¿A Niko se está oyendo de más? Yo no estoy loco. Entonces, ¿quién habló, pues? Disculpen, creo que no me he presentado. A mí me han encomendado acompañarles. ¿Acompañamos a qué? A trabajar. ¿Y dónde está, pues? No la vemos. Yo estoy en todas partes. Puedo tocarlos a través del viento. Puedo darles calor con el sol. Puedo hacer que crezcan sus cultivos por medio de la lluvia. Yo soy la Madre Naturaleza. Y puedo explicarles cómo se producen los desastres. Achis, no sabía que la naturaleza habláramos. Yo creo que la naturaleza nos ha estado viendo siempre, comadre Milagro. ¿Cómo cree, hombre, si la naturaleza no tiene ojos como nosotros? No tengo ojos, pero siento y estoy viva. En los bosques, aire, ríos, mares. En los animales, estoy en todas partes. Ah, pero también tengo cambios. Muchos cambios, igual que ustedes los humanos. Pero yo les escuché que hablaban sobre desastres. Pero antes debemos... Sí, sí, sí. Sí, sí. Adelante, adelante, doña naturaleza. Pero antes debemos conocer un poquito más sobre nuestra región. En Centroamérica han pasado muchos fenómenos naturales. No solo en la zona urbana, sino también en el área rural. Pero esos fenómenos naturales, como terremotos y erupciones volcánicas, son normales. Porque yo estoy viva y cambio constantemente. Comadre, está temblando, comadre. Comadre, está temblando. Tranquilo, compadre, tranquilo, tranquilo. No se me asuste, compadre. Tranquilo, tranquilo. Ya la naturaleza nos ha dicho, compadrito, que esto es normal. Pero no se me asuste, compadre. Cálmese, cálmese, compadrito. Solo tenemos que buscar un lugar seguro, compadre. Apártase mejor. No vaya a ser que... ¡Ay, ay, ay! Ay, compadre, este sí que fue fuerte. Pues sí. Mire, yo creo que fue de 6.5. O tal vez de 7.0 grados en la escala de Richter. Se los dije, solo deben estar en un lugar seguro. Esos terremotos son movimientos causados por reacomodos de la corteza de la Tierra, a consecuencia de energía acumulada que necesita ser liberada. También pueden ser causados por placas tectónicas que se mueven constantemente. Cuando el movimiento es brusco, produce una gran liberación de energía que se transforma en grandes terremotos. También los terremotos pueden ser causados por la actividad interna de los volcanes, ya sea que hagan erupción o no. Más en esta región, que forma parte de la cadena volcánica y del cinturón de fuego del Pacífico, que atraviesa todo el territorio centroamericano. Erupciones volcánicas, gigantes dormidos que se encuentran vivos y pueden despertar en el momento menos esperado. Tormentas tropicales y huracanes que no son más que exceso de lluvia, causados en su mayoría por el cambio climático, es decir, a los trastornos que estoy siendo sometida por las acciones de los humanos. Pues sí que lo recordamos muy bien, no creas que es bonito caminar con el agua hasta el pesco eso y buscando dónde poner a los cipotes, ¿verdad compadre? Es que la naturaleza con todos sus cambios siempre nos destruye, nos causa daño. Imagínense todos los cultivos que hemos perdido pues, cosechas enteras. Miren, yo les voy a explicar. Un fenómeno natural no es un desastre, pero puede llegar a convertirse realmente en desastre. Pues sí, ¿cómo no va a ser desastre que la gente se muera, que se destruyan las comunidades, que se caigan las casas, que se pierdan los animalitos, los cultivos, si es lo único que tenemos para trabajar y comer, vanico. Y si eso solamente son fenómenos naturales, entonces, ¿cuáles son los desastres, pues? Tranquilo, no seas impaciente. Si es desastre o no, depende de los seres humanos y de sus acciones de prevención. De nosotros. No solo de ustedes, sino de todos. Depende de las zonas de riesgo en que vivamos, del desorden urbanístico, de los materiales con que construyen las casas para que sean seguras. Estos son solo algunos aspectos. Pero los desastres se pueden prevenir a través de políticas de prevención, y hay países que ya lo están haciendo. Cuba, por ejemplo, es un país donde todos los años hay huracanes, pero casi nunca hay pérdidas humanas. El mismo huracán puede pasar por otros países y causa destrucción, porque no tienen medidas de prevención como los cubanos. En Japón hay muchos tsunamis y terremotos también, pero las casas están bien construidas, con materiales adecuados que resisten a los fenómenos naturales que allí pueden pasar. Y además, ellos saben cuáles son las zonas más peligrosas donde no pueden construir viviendas. Estos japoneses y estos cubanos sí que saben. Y entonces, ¿los desastres tampoco son castigo de Dios? Claro que no. Son fenómenos naturales. Mire, por ejemplo, si pasara un terremoto en un desierto, no podría causar ningún desastre. Ajá, solo es cosa de la naturaleza, mire, comadre. Lo más importante es respetar a la naturaleza, comprender cómo se expresa, aprender a cuidarla y también ser conscientes que si vivimos en zonas de riesgo, tenemos que trabajar mucho más en la prevención. Gracias, doña naturaleza. Bien, dicen que usted sí es sabia y no se equivoca. Ahora mejor pensemos en cómo prevenir los desastres. Seguro, seguro, sí. Y no vaya a ser que la naturaleza nos agarre desprevenidos. ¿Qué están pensando? 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 Gracias por ver el video.